El Señor Alameño El Señor Alameño Los puntos que estén así Que cuidan bien el camino No se vayan a dormir No quiero un pañales, dijo El gobierno anda bien perro Quieren a jalar conmigo Música El coraje de los guachos Que no pueden agarrarme Cuando yo a España ya vengo Y eso le da más coraje Y cuando me han enfrentado Son balas Los puntos que estén así Que cuidan bien el camino No se vayan a dormir No quiero un pañales, dijo El gobierno anda bien perro Quieren acabar conmigo Música 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 Música